Aé, 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 aé. ¿Así, así? Así, así, la vida se va, así, recorriendo lo que va a ser, así, así, la vida se va, Así va recogiendo lo que va a cerrar Desde Sudáfrica en la unidad De México hasta Canadá Y de Marruecos voy a un día De Francia voy a Portugal Y girando al dedo del mundo Y se me ocurren mil ideas nuevas Aunque tenga que cambiar el mundo ¡Ae! ¡Ae! ¡Buenas noches! ¡Ae! ¡Ae! ¡Buenas noches! I need the rain to rest you Hold down the words, I've got you I've been an ambition So let me put you in the light I'm an ambition To take you home with me tonight Because I'm a boy, I love you down El otro día en mi barrio, yo estaba loquiendo a flores Por el medio de la plaza pasó la niña de mis amores Yo tengo un buen medio de la plaza Yo tengo un buen medio de la plaza Una por dos años tengo que despierta y yo me cojore Voy, como voy a vivir en la plaza Y yo te, yo te, yo te, a mí me gusta sentar ¡Aplausos! 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 Yo voy al sala, estos salas que hay en Madrid dentro de cinco plantas, voy acojonado. Si voy solo me acojonado, se voy con cosas cagados de miedo. De repente me vi cinco plantas, voy yo solo, digo, a ver dónde está el caballero. Señorita, por favor, ¿dónde está el caballero? Es esa caja de ahí. ¡Aplausos! Pero tenga cuidado que las dos primeras prendas son de niño. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y la mano... ¡Y la mano la tenemos que tener cerrada! ¿Ok? Porque si la tenemos abierta el pañuelo se ve, ¿vale? Entonces la mano cerrada... Dime qué pasa... Si hoy no te amo ya, dime qué pasa, si hoy no quiero verte más, no me sorprende que te extrañes, es algo nuevo para ti. Nadie jamás había tratado de conocerme, de enamorarme de los casos de mi mente, ven a llenarme de caricia diferente. Ven a seguirme en el esposo de la madura, donde me encuentro yo. Nadie jamás había tratado de conocerme, de enamorarme de los casos de mi mente, ven a llenarme de caricia diferente. Ven a seguirme en el esposo de la madura, donde me encuentro yo. Ven a seguirme en el esposo de la madura, donde me encuentro yo. Ven a seguirme en el esposo de la madura, donde me encuentro yo. ¡Gracias! ¡Gracias!